Pues hemos estado platicando, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo y un servidor sobre temas que son de interés común a los dos municipios. Tenemos una unión en el poniente de la ciudad y hay varios temas de interés, claramente el tema de seguridad, el tema del medio ambiente, nos preocupa mucho a los dos, estamos al sur de la ciudad y nos llega el aire del norte y tenemos que trabajar en ese tema. Temas de las vías recreativas, temas de infraestructura común y la verdad que sacamos una muy buena lista de compromisos en los que vamos a trabajar juntos. La gente que vea que este trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con Miguel, la seguridad nos ayuda mucho, tenemos un ejemplo esta semana, una situación que tuvimos en Santa Catarina, gracias a la coordinación de San Pedro podemos llegar a la detención de los presuntos responsables, esto manifiesta que sí funciona la coordinación metropolitana, como decía Miguel, los temas del medio ambiente, los aires dominantes de Oriente nos ponen en situación precaria a los sanpetrinos y a los santacatrinenses y eso nos ayuda y pues la gente que sepa Miguel que nos quedemos trabajando y aparte somos amigos, somos vecinos y nos va muy bien. Y traemos proyectos muy padres, por ejemplo para la parte de San Pedro 400, que son colonias vecinas en donde en realidad no hay ninguna división, los municipios estamos ahí juntos, cómo generar más activación en esa zona, que los niños, que las familias salgan el domingo, estamos pensando algo en la línea del San Pedro de Pinta y aquí lo padre es que va a ser un proyecto que vamos a hacer posible tanto Santa Catarina como San Pedro trabajando en conjunto. Que va a ser ahí como algo San Pedro y Santa de Pinta, lo vamos a hacer. Y también algo importante, los deportistas, Miguel veía también un apoyo a la gente de Santa Catarina, estamos viendo cómo trabajar, al final de cuentas, como dice Miguel, el cromo es una cuestión nada más de una calle, no es una división y estamos viendo cómo esa fusión, esa persona del centro de San Pedro que se fue a la fama o se fue a Santa o esa persona de San Pedro que se fue a Valle Poniente, cómo hacer esa relación para estar ahí trabajando y seguir esa unión entre San Pedro y Santa Catarina. Y bueno, en materia de movilidad, pues mucho pensando en cuáles son las vías que mueven a tanta gente que se mueve entre estos municipios, por ejemplo Morón Esprieto, aquí tenemos acciones tanto de corto plazo, las jorobas que están ahí a la altura del UDEM, como de largo plazo, pensar en una vía rápida, en un carril continuo que venga desde Santa Catarina pasando por San Pedro y hasta Monterrey, de tal forma que le causemos cada vez menos molestia y le facilitemos la vida a los ciudadanos de estos municipios. Es correcto, ahí Miguel lo que señala, vamos a buscar ahí la situación de la movilidad, el segundo cuerpo de Morones que está pendiente y con las sesiones que estamos viendo, bien lo dice Miguel, seguridad, movilidad, medio ambiente y pues la convivencia con el San Petrino y el Santa Catarinense.